En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. El exalcalde sandinista de Rivas, Wilfredo López Hernández, llegó a Estados Unidos para buscar refugio. Según medios de comunicación independientes, López Hernández salió de Nicaragua por un punto ciego con la intención de llegar a Estados Unidos, donde hace una semana llegó su hija. El 27 de junio de 2022, varios medios de comunicación informaron que el alcalde sandinista fue detenido por presuntos actos de corrupción. El Observatorio Urnas Abiertas documentó 5.821 anomalías en la farsa electoral municipal, las cuales responden al uso de vehículos del Estado, coacción del voto, presencia de votantes de otras localidades en los centros de votación, propaganda electoral al interior de los centros de votación, padrón no visible y hechos de violencia política. En el último informe sobre las elecciones municipales, Urnas Abiertas explicó que recibieron 1.871 reportes ciudadanos. Las autoridades del Instituto Nacional de Migración de México rescataron a un grupo de 253 migrantes que permanecían secuestrados en una comunidad del estado de Durango. De este grupo, 186 son nicaragüenses. El operativo de rescate lo realizaron en conjunto funcionarios del Instituto de Migración con el apoyo de la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional. El empresario Jorge Osvaldo Lacayo Cuadra, de 37 años, fue acusado en los juzgados de Managua por los delitos de crimen organizado y lavado de dinero y fue dejado en prisión preventiva. Lacayo Cuadra es hijo del mayor general en retiro del ejército sandinista Osvaldo Lacayo Gabordi. El acusado fue detenido la mañana del 1 de diciembre en su casa en los altos de Santo Domingo, según informó la policía ese mismo día. Y en el ámbito internacional no es lo que quería, pero tampoco se queda en nada, algo es algo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las modificaciones a leyes secundarias en materia electoral que la Cámara de Diputados mexicana ha aprobado en la madrugada de este miércoles. El gobierno apostaba por una reforma profunda constitucional que redujera el número de parlamentarios y achicara drásticamente el presupuesto del Instituto Nacional Electoral INE, pero no ha podido ser. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Nunca antes su pelo se vio también después de salir de un salón de belleza como Just Roots Color Bar. Y Nakatamal Nica es su opción, Nakatamal Nica, para quitarse el antojo, para los nakatamales, para el bao, para la... Hay mucha gente que va a disfrutar hoy, doña de Ikel, Nakatamal y Nakatamal Nica. Chiquitos, medianos, con chiles, sin chiles, de los grandes también, hoy en la gritería van a repartir muchísimos nicaragüenses Nakatamal Nica, porque marcaron el 786-488-55-53 y se van a lucir con sus purísimas acá en Estados Unidos y en Canadá repartiendo Nakatamal Nica. Usted quiere comer sabroso nicaragüense, llame a Nakatamal Nica o entre al código de barras para que vea el menú y se quite, como decimos popularmente, el antojo. Bueno, voy a propósito de la gritería, Monseñor Silvio José Baez emitió hoy un mensaje hermoso a propósito de esta celebración mariana y me voy a permitir dejarlo con ustedes porque es de una profundidad el mensaje extraordinario. Así que les invito a que escuchen este espacio que se tomó el Obispo Auxiliar de la Arquidócese de Managua para decirnos que aunque la situación está compleja, no estamos huérfanos, tenemos una madre que siempre está cuidando de nosotros. Escuchemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos hermanos y hermanas nicaragüenses, quienes están en el país y quienes están dispersos por tantos otros países del mundo. En ocasión de la fiesta de la gritería, en honor de la Inmaculada Concepción de María, como hermano y amigo, he querido dirigirles unas palabras. Gracias por acogerme y escucharme en sus corazones y en sus hogares. Deseo inspirarme para este mensaje en el hermoso canto que entonamos durante la novena, en honor a la Purísima, en el momento de la petición, cuya primera estrofa dice Escuchad, oh tierna madre, de tus hijos el clamor. Te pedimos nos protejas con tu manto salvador. Estas palabras son una súplica amorosa. Le pedimos a la Virgen, a quien llamamos tierna madre, que escuche el clamor de sus hijos y nos proteja con su manto salvador. La Virgen María aprendió a ser madre, acogiendo a Jesús en su seno y en su corazón. Al nacer, lo envolvió tiernamente en pañales en el pesebre. Escuchando el llanto de su pequeño hijo, se hizo sensible desde el principio, para escuchar nuestro llanto y consolarnos con amor de madre. Buscó ansiosamente a su hijo cuando se le extravió en el templo. Lo colmó de cariño y cuidó de él en Nazaret. Le enseñó a orar y a amar. Lo siguió silenciosamente en medio de la gente y estuvo a su lado en la cruz en el momento del dolor. La Virgen fue una tierna madre para Jesús, su hijo. Y es una tierna madre también para nosotros, discípulos y discípulas de su hijo. Vivimos un momento de orfandad como país. Quienes deberían velar por el bienestar de la sociedad y cuidar nuestro futuro. Se han convertido en productores de lágrimas, artesanos del terror y destructores de la dignidad humana. Nos sentimos huérfanos, desamparados por la ley, cautivos en un país que se ha vuelto una gran cárcel o desterrados en tierras desconocidas. En este momento de orfandad, recordemos que somos un pueblo con madre, no somos huérfanos. Tenemos una madre que nos ama y nos cuida, llora con nosotros y desea consolarnos. Una madre nunca abandona a sus hijos. Aunque nos parezca que nuestra historia va a la deriva, a merced de ambiciones, mezquindades y violencias, y que está llena de lágrimas y de incertidumbre, no estamos solos. Aunque la tristeza nos domine muchas veces y el cansancio nos agobie, aunque el dolor hiera nuestro corazón y nos sintamos solos y sin fuerza, no estamos solos. Tenemos una madre, es hora de volver la mirada y el corazón a la purísima, madre del Señor y madre nuestra, y decirle, escuchad, oh tierna madre, de tus hijos el clamor. Los invito, queridos hermanos y hermanas, a que unamos nuestros corazones y nuestras voces en un solo clamor y elevemos nuestra oración a la purísima, la Inmaculada Concepción, la madre de nuestra patria. Virgen María, madre de Nicaragua, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Madre, hay muchas lágrimas y gimiendo y llorando nos volvemos a ti, te invocamos desde un doloroso valle de lágrimas. Lágrimas de quien se siente solo y excluido, lágrimas de quien sufre en su cuerpo o en su espíritu. Lágrimas de tantas familias pobres que no tienen ni trabajo ni pan para vivir dignamente, mientras unos pocos poderosos y ricos viven en la abundancia. Lágrimas de tantos jóvenes a quienes se les niega un futuro digno, que son usados para fines ideológicos o que se ven obligados a huir del país para poder salir adelante. Lágrimas de los presos políticos, hombres y mujeres admirables, quienes por soñar y luchar por un país justo y libre, han sido privados de su libertad injustamente por un sistema desquiciado y cruel. Lágrimas de las familias de los presos políticos, que sufren la ausencia de sus seres queridos y que se han vuelto ellos también víctimas de una represión irracional. Virgen María, a ti clamamos, madre de Nicaragua, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Madre, hay muchas lágrimas y gimiendo y llorando nos volvemos a ti. Te invocamos desde un doloroso valle de lágrimas, lágrimas de las madres y familiares de las víctimas inocentes, que fueron asesinados mientras alzaban pacíficamente su voz y luchaban por un mejor país. Y quienes con su sangre han fecundado nuestra historia y cuyas muertes todavía claman justicia. Lágrimas de miles de exiliados, quienes perseguidos y amenazados por un régimen de terror, salen desesperados exponiendo su vida sin ni siquiera saber a dónde van. Lágrimas de quien clama justicia sin ser escuchado. Lágrimas de quien queriendo hablar calla por miedo. Lágrimas Virgen María, desde tu pueblo de Nicaragua, que te ama y grita en todos sus rincones con alegría. María de Nicaragua, Nicaragua de María, pero que no logra liberarse de una historia de opresión, de caudillismo y de corrupción. Escuchar, oh tierna madre, de tus hijos el clamor. Te pedimos, nos protejas, nos protejas con tu manto salvador. Hermanos y hermanas, no nos dejemos arrebatar la última de nuestras libertades. La libertad de creer, confiar y esperar en Jesús nuestro Señor y en María, madre suya y madre nuestra. Al entregar su vida en la cruz, Jesús nos entregó también a su madre, diciéndole aquí está tu hijo, aquí están tus hijos y a los discípulos nos dijo aquí está su madre. En esta fiesta de la purísima, recibamos a María, nuestra madre, en nuestro corazón, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. Allí donde haya un nicaragüense, en cualquier parte del mundo que haya un espacio de amor, un hogar para la Virgen. Queremos encontrarnos con su mirada materna, la necesitamos. Su mirada maternal nos libera de la orfandad y nos recuerda que somos hermanos. Que la tierna mirada de la purísima, aún en medio del dolor y la incertidumbre, vuelva a dibujar en nuestros rostros la sonrisa de sentirnos pueblo. Pueblo con historia y con futuro. Pueblo con dignidad y con vocación de libertad. Pueblo con fe en el Dios de la vida. Como madre del Señor y madre nuestra, la Virgen María nos mira a todos los nicaragüenses, pues nos ama inmensamente y nos cuida con ternura. Ella está siempre atenta a nosotros y ahora que nos está faltando el vino de la libertad, de la alegría y de la esperanza. Ella le susurra en el oído a Jesús su preocupación maternal por nosotros, diciéndole no tienen vino. Y para que no terminemos nosotros nunca aplastados por la tristeza y la desesperanza, también a nosotros nos susurra continuamente al oído, invitándonos a seguir a Jesús su hijo. Hagan lo que Él les diga. Podemos, queridos hermanos y hermanas, siempre dirigirnos a la purísima, diciéndole confiadamente, escuchar, oh tierna madre, de tus hijos el clamor. Te pedimos nos proteja con tu manto, con tu manto salvador. Por eso, podemos también siempre gritar, aun en medio del dolor, quien causa tanta alegría, la concepción de María. El mensaje de Monseñor Silvio José Báez, que en estos días, y en este día particularmente, cobra enorme relevancia por el contenido que tiene, afirma que vivimos un momento de orfandad como país. Y que quienes deberían de velar por el bienestar de la sociedad y cuidar nuestro futuro, se han convertido en productores de lágrimas, artesanos del terror y destructores de la dignidad humana. Nos sentimos huérfanos y desamparados por ley, por la ley, cautivos según un país que se ha vuelto una gran cárcel o desterrado en tierras desconocidas. En este momento de orfandad, recordemos que somos un pueblo con madre, no somos huérfanos. Tenemos una madre que nos ama y nos cuida, llora con nosotros y desea consolarnos. Una madre nunca abandona a sus hijos. Y aunque parezca que la historia va a la deriva, dijo Monseñor Báez, A merced de ambiciones, mezquindades y violencia, y llena de lágrimas y incertidumbre, no estamos solos. Aunque la tristeza nos domine muchas veces y el cansancio nos agobie, aunque el dolor hiera nuestro corazón y nos sintamos solos y sin fuerza, no estamos solos, tenemos una madre. Y hace un recuento, el obispo auxiliar de la Arquidiocese de Managua, sobre por qué invocamos a María con más dolor que en cualquier momento anterior, en un valle de lágrimas, porque bueno, hay miles de nicaragüenses que están en pobreza, sin trabajo, sin poder vivir dignamente. Lágrimas de tantos jóvenes que se les niega un futuro digno. Lágrimas porque son usados con fines ideológicos y perversos. U otros que se ven obligados a salir de Nicaragua porque no hay en el país ni presente ni futuro para ellos. Privados de su libertad injustamente, los que alzaron la voz pidiendo cambios en el país. Los presos políticos, los secuestrados políticos, que sufren la ausencia de sus seres queridos y que han vuelto también ellos, los familiares de estos presos o los secuestrados, se han visto también como víctimas de la represión irracional. También invoca en este momento a la Virgen con el dolor de quienes siguen clamando justicia por los muertos, por los asesinados y de quienes también huyen de Nicaragua porque no tienen otra alternativa. Lo que más me gusta del mensaje de Monseñor es que nos exhorta a todos a no permitir que nos arrebaten la última de nuestras libertades propias, la libertad de creer, de confiar y de esperar en Jesús. Nuestro Señor en María, su madre, que es también nuestra madre. Un gran mensaje del Obispo Auxiliar del Arquidiocese de Managua en este 7 de Diciembre del año 2022. Antes de emitir este mensaje, Monseñor Báez recordaba a su hermano en redes, en redes sociales, recordaba a su hermano Rolando Álvarez a través de este tweet. En las vísperas de la fiesta de la gritería, no puedo olvidarme de mi hermano, Monseñor Rolando, obispo de Matagalpa. Le pido a la Virgen que lo cuide y que le dé fuerza y exijo junto a todo el pueblo de Nicaragua que lo liberen. Virgen Santísima, cuida a Rolando y devuélvenoslo. Y devuélvenoslo. Y devuélvenoslo. Es el mensaje que había escrito el Obispo Auxiliar en la previa a este día especial para los nicaragüenses que, sobre todo los católicos nicaragüenses, que recordamos y celebramos a la purísima concepción de María. También el padre Edwin Román a través del Twitter indicaba esto. Desde el fondo de mi corazón de sacerdote en esta fiesta de la gritería grito a Dios suplicándole por la libertad de mi país, por Silvio José Báez, por el obispo de Matagalpa, sacerdotes encarcelados por la dictadura y sacerdotes exiliados. Hoy deberíamos de estar en nuestras parroquias. Indicó el padre Edwin Román. Y a propósito de Monseñor Álvarez, hoy cumple 28 años de haber sido ordenado, doña Díquel, sacerdote. Hoy, un día como hoy, el obispo de Matagalpa fue ordenado sacerdote y hoy está secuestrado por una dictadura sangrienta, criminal que no respeta a nada ni nadie. Hoy, el obispo de Matagalpa, confinado, ha sido retirado de la vista pública porque su voz era incómoda y molesta. y entonces uno tiene que decir a claras voces que no se puede estar tranquilo ni se puede soslayar este momento tan importante para la vida del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez que cumplió cuatro meses de estar secuestrado y hoy está cumpliendo 28 años de haber sido ordenado sacerdote y lamentablemente se encuentra siendo víctima de una persecución brutal simplemente por haber alzado la voz por los nicaragüenses, denunciar las injusticias, denunciar a una dictadura cruel, hablar a la luz del evangelio y hoy está lamentablemente de nuevo le digo pagando el costo de ser voz profética, de ser voz de los sin voz, de ser un sacerdote consecuente con lo que significa seguir a Jesucristo y hoy hemos visto verdad hasta dónde es capaz de llegar esta dictadura. Él, los sacerdotes que estaban con él en la curia episcopal de Matagalpa se encuentran secuestrados pero él particularmente hoy recuerda un aniversario más de su ordenación sacerdotal privado de la libertad simple y llanamente porque los dictadores así lo ordenaron señalándolo de infamias señalándolo de mentiras señalándolo e injuliándole porque no tienen pruebas en contra de él más que la irracionalidad la falta de respeto de esta dictadura que como les decía hace un rato ha puesto a la iglesia católica bajo una feroz persecución nunca antes vista en tiempos de paz en Nicaragua gracias y la mejor muestra de que las cosas no van a cambiar y nosotros seguimos exigiendo la libertad del obispo de Matagalpa seguimos exigiéndola hasta que lo logremos porque no va a lograr la dictadura del otro lado que nos olvidemos de ese reclamo público no es justo que nosotros hagamos un lado algo tan grave como el secuestro de un obispo como es el monseñor Álvarez vean ustedes una dictadura que persigue a la iglesia católica hoy está celebrando dicen ellos la gritería y en Masaya que es una que es una ciudad que detesta a la dictadura hoy han desplegado de manera salvaje un dispositivo policial para mantener un control absoluto absoluto de todo de todo lo que se mueva ahí está este criminal este asesino esbirro de la dictadura Juan Valle Valle que estaba diciendo que ellos van a cuidar cada caramelo de la población y que por eso pueden estar seguros de tratar en las calles porque todo está tranquilo porque todo está bien y en realidad lo que están haciendo es en ese enfermizo proceso de persecución y de control de todos los ciudadanos para que miren ustedes que es esto esto no es para garantizar que se pierdan los caramelos esto es para garantizar que en Masaya no pase nada olvídense de cuentos olvídense de cuentos este criminal que tienen en pantalla este es uno de los que se enjuaga con la sangre de los nicaragüenses sangre inocente ha sido derramada por órdenes de este criminal que obedece también al otro criminal Ramón Avellán a Paco Díaz y a los mostrencos del Carmen Daniel Ortega y Rosario Murillo que van a hacer ahora los medios de la dictadura los de propaganda se van porque ellos sectorizan a ver compañeros quienes son las purísimas que hacemos donde están quienes son vamos allá van a hacer las tomas en León Sándigo van a andar en las calles y va a ser como que todo pasa normal y esas son las imágenes que van a vender como que todo estuvo bien ¿ustedes le creen? no les creo la que se pegó Pedro Castillo en Perú apareció hoy disolviendo el parlamento disolviendo la corte suprema de justicia o sea él le quiso abrir un volantín al Perú y terminó como decimos en buen nicaragüense volantineado con las patas arriba quedó ese carro en el que se movía el sombrerudo Pedro Castillo impresionante porque hoy el congreso dominado por la derecha tenía programado debatir una moción de destitución contra Castillo por permanente incapacidad algo en lo que yo estoy de acuerdo permanente incapacidad moral que es una figura constitucional allá en Perú y que se desembocó incluso en la salida de otros mandatarios peruanos desde el 2018 ya habían intentado en dos ocasiones anteriores destituirlo pero parece que hoy doña Deickle amigos que nos están viendo si tenían los votos 87 para poder destituirlo y por qué lo cuestionan por temas de corrupción incluso mientras él cuando él mira que está la sesión en el congreso que va a comenzar a escuchar relatos sobre cómo le pagaban a Castillo por mantener no es que Castillo le pagaba a alguien a Castillo le pagaban por mantener a gente delincuente dentro de su gobierno una cosa inverosímil ¿no? entonces estaba comenzando a destaparse el nacatamal como decimos popularmente los nicaragüenses cuando a él se le ocurre la genial idea de disolver el estilo de Fujimori el congreso peruano y aquí está vamos a dejar la parte toral de su mensaje en la que dice bueno pues qué cosa no lo pasó vamos a ponerle la parte toral del mensaje de Castillo ¿verdad? en donde decide por su cuenta porque se le ocurrió bueno porque se le ocurrió que iba a disolver todo y que daba un tonque de queda y que todo el mundo tranquilo y que él iba a respetar que iba a haber elecciones en nueve meses y que no se preocupara a nadie porque él se había convertido en un rey en el Perú y que por tanto hacía lo que quisiera uno de los primeros que reaccionó en contra de esa decisión fue su embajador ante la OEA el señor Harold Forsyth o Forsyth Forsyth dijo hey esto yo no tengo como defenderlo y mejor me voy escuchenlo esta organización de los estados americanos tiene ahora un reto fundamental no puedo por razones morales y profesionales tener ninguna vinculación con un régimen que funcione en base a decretos y con un régimen que cualquiera sea la circunstancia que asuma públicamente señala que eventualmente llamará a elecciones no sé sobre qué base legal y señala al mismo tiempo señor presidente que gobernará por decretos como yo no me gobierno por decretos sino actúo con base a la ley esta es entonces en esta condición de representante permanente del Perú ante la OEA mi última intervención señalando a ustedes es mi eterno agradecimiento y el compromiso de mi permanente amistad y lealtad con los principios que aquí nos convoca viva la democracia y muchas gracias imagínense ustedes el embajador delante de la OEA dice pero hace un momento yo no puedo quedarme aquí y es que Castillo campantemente en este mensaje a la nación dice yo soy el rey del Perú yo disuelvo el Congreso yo disuelvo la Corte Suprema de Justicia disuelvo la Fiscalía disuelvo todo y tranquilo tranquilo yo gobierno por decreto escuchen esto los adversarios políticos más extremos en un acto inédito se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección esta situación intolerable no puede continuar por lo que en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo el nuevo Congreso de la República se gobernará mediante decretos ley se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy miércoles 7 de diciembre del 2022 desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente se declara en reorganización el sistema de justicia el Poder Judicial el Ministerio Público la Junta Nacional de Justicia el Tribunal Constitucional o sea se dan cuenta ustedes de semejante disparate o sea este tipo aduciendo de que el Congreso le hacía mala cara que no lo quería que era un asunto de que bueno un maestro se convirtió en presidente y eso no era justo porque las porque los grandes monopolios y la oligarquía peruana se miraba disminuida por un sobre herudo educador como primer mandatario aduciendo eso decide yo limpio el tablero y esto es mío o sea lo que ha hecho Ortega paulatinamente hasta llegar donde estamos aquí lo que hace Castillo es tiro la mesa de una sola vez no me voy a ir por las ramas aquí me tiro creyendo equivocadamente que el país lo iba a respaldar y ustedes ven como está temblando mientras ponganme las imágenes mientras mientras hablo vean como este tipo está muerto de miedo por lo que está haciendo él sabe lo que está haciendo está dándose un autogolpe para constituirse en el rey del Perú pero vean las páginas como le tiembla es un terremoto el que hay en sus manos no puede controlar porque él sabe que lo que está haciendo no tiene nombre y que una vez ocurrió en el Perú y Fujimori terminó muy mal él también ha terminado mal ha terminado mal porque vean ustedes que y cuál es la tembladera y no es que eso es el ching como dicen los mexicanos y no que es muy chingón y no que es muy valiente y no que a qué me importa aquí voy yo de viaje a qué me importa esto es mío y este guante este bate y estas pelotas el partido el juego completo lo acabo yo porque no quiero sabía que lo iban a destituir que fue oficial que fue al final lo que terminó pasando con 101 votos a favor y solamente 6 en contra la embajada de Estados Unidos ya le había dicho desde que se emitió este mensaje vean lo que dijo la embajada de Estados Unidos allá como que dice ¿sabe qué? esto se salió completamente de los márgenes y no lo vamos a aceptar vean los Estados Unidos rechazan categóricamente cualquier acto extra constitucional del presidente Castillo para impedir que el congreso cumpla con su mandato los Estados Unidos instan enfáticamente al presidente Castillo a revertir su intento de cerrar el congreso y permitir que las instituciones democráticas del Perú funcionen según la constitución alentamos al público peruano a mantener la calma en este tiempo incierto es decir le están diciendo desde ya cualquier cosa que haga nosotros no lo vamos a reconocer dice Kenneth Castillo en un superchat que nos mandó gracias Kenneth bendiciones Luis como quisiera que eso pasara en Nicaragua destitución a Ortega aunque eso nunca pasará Luis si te enfocas en el documento que le dio Castillo temblando estaba y ahora Ortega Hamlin Maduro solidarizándose con Castillo esas solidarizaciones no que quieran está listo y servido por lo menos lo que queda en esto claro es que la institucionalidad en el Perú funciona no es que yo me yo soy el yo soy el Juan y aquí y aquí me quedo no es así la cosa Dina Boluarte la vicepresidenta de Castillo una vez que se emitió el mensaje erigiéndose como el rey del Perú dijo que no aceptaba eso tampoco rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del congreso se trata de un golpe de estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar en estricto apego a la ley dijo Dina Boluarte solo minutos después de que Castillo había celebrado su autonombramiento como rey del Perú las fuerzas armadas y la policía le dijeron ¿saben qué? nosotros vamos a cumplir con la constitución y eso da de entera ¿no? todo lo que pasa ahí en da de entera ver cómo las instituciones funcionan y se saben que no momentito señor no es así la cosa no es así ya quisiéramos ver a un Chele Business y a un criminal Paco Díaz en esa posición pero no son cerdos que se que se revuelcan en el mismo lodo en el mismo machigo y que vas a ver eso en Nicaragua por el amor de Dios Castillo como les dije fue destituido con 101 votos a favor solamente 6 en contra y 10 abstenciones fue detenido y aquí están las imágenes de este hombre que pasa la historia como un un personaje con tremendos problemas y complejidades propias por medio de las cuales quería desquitarse con la con las oligarquías y con quienes no lo con quienes no lo querían y lo miraban como como de a menos ¿no? entonces él tenía el poder y acusaba a los otros de su incapacidad eso es lo que hacía Pedro Castillo está detenido ahora va a tener que responder por sus actos por los de corrupción por los que lo estaban investigando y que iba a ser destituido y por el autogolpe de estado que intentó propinar para quedarse como el el excelentísimo rey Inca del Perú ¿eh? ¿qué les parece a ustedes? hoy más tarde la señora Dina Boluarte fue juramentada como presidenta del Perú como establece la ley si el vicepresidente si el presidente no está el vicepresidente asume asumió señalando que que Castillo quería autogolpearse lo extraño de todo esto es que está muy muy tranquilo ¿no? dice doña Díquel que no le huele bien esto bueno a esperar por lo pronto hoy va a dormir no va a dormir en su casa tranquilo va a dormir en una cárcel vamos a ver qué pasa en los días siguientes Boluarte asumió señalando que Castillo quería dar un golpe de estado y aprovechó en su discurso de Asunción para llamar a los peruanos a una unidad que necesitan para que la crisis no se profundice como todos conocemos se ha producido un intento de golpe de estado una impronta promovida por el señor Pedro Castillo que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle este congreso de la república atendiendo al mandato constitucional ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia asumo el cargo de presidenta constitucional de la república siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación como no podía ser de otra manera es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos pienso ustedes que esta señora tiene que tener mucho cuidado con lo que va a hacer porque es heredera de un poder que ha sido señalado de incapaz en el Perú lo mejor que podría hacer la señora es convocar a los poderes del estado en el Perú en un diálogo y pensar en elecciones adelantadas porque yo no creo que se sostenga en el poder en una crisis tan profunda como la que tiene ese país yo de ella ojalá que no le agarre también o que no se le que no le den las ínfulas que le pasaron a Yadina Áñez que después ya una vez que asumió la presidencia después de que salió el dictador Evo Morales le gustó ya quería estar ahí y hasta se se creía la candidata y lo que hizo fue dividir el voto en Bolivia y entonces después volvieron los del los del más de Evo Morales ojalá que esta señora sea inteligente verdad y que convoque a esa unidad para hablar de un adelanto de elecciones porque ella no fue electa ella era la segunda en la boleta quien ganó fue el sombrerudo que hoy se disparó completamente y se creía el rey del Perú y ahora está en churutado tiene que responder por lo que lo están investigando en el congreso porque no o sea el hecho que haya salido de la presidencia no lo exime de la responsabilidad del tema del congreso del tema de la corrupción por el que lo estaban investigando antes entonces tiene que tiene que responder vamos a ver que pasa en el pueblo Luis Almagro eh secretario general de la OEA se pronunciaba así en la reunión en la cual eh el consejo permanente abordaba la situación del Perú porque estaba siendo rebasado en todos los sentidos verdad el orden constitucional y esto fue lo que decía cerrando filas a favor de la democracia y en contra del golpe de estado la secretaría general de la OEA se declara del lado de la democracia el estado de derecho y la promoción y protección de derechos humanos y las libertades lo ocurrido hoy en Perú al disolver Pedro Castillo el Congreso de la República sin base constitucional legal ni normativa constituye una alteración del orden constitucional en el país a tenor de lo descrito y lo previsto en el capítulo cuarto de la Carta Democrática Interamericana fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática ante ello nuestra organización debe actuar prestando todo el apoyo necesario a la institucionalidad peruana para transitar este complejo nuevo momento horas después Almagro saludó a la presidenta del Perú esta señora Dina Boluarte que asumió delante del Congreso veamos el tweet saludamos a la presidenta del Perú Dina Erlicia que es Dina Boluarte y su llamado a la unidad nacional reafirmamos que el apoyo de la OEA a la democracia paz e institucionalidad y a la imperiosa necesidad de recomponer la senda democrática con un diálogo incluyente abierto franco y respetuoso es decir se acabó el reinado de Castillo que fueron unos minutos nada más se proclamó rey y creía él que el pueblo iba a salir a defenderlo corrió cuando vio que la cosa estaba mal corrió a buscar a AMLO iba para la embajada de México iba a buscar al delincuente AMLO que un protector lo fue protector de Bo Morales cuando se salió huyendo de Bolivia este pretendía hacer lo mismo meterse en la embajada y después buscar cómo salir en un avión y que lo que lo que lo fuera a dejar a México ¿sabe lo que hicieron los peruanos? le cerraron las calles para que no pudiera llegar a la embajada de México que vean funciona la institucionalidad y los peruanos con todo y todo quieren esta institucionalidad y quieren esa democracia ¿da envidia? sí que da envidia sí que da envidia para ir cerrando Latino Barómetro que es un un organismo que hace encuestas a nivel regional sobre la democracia y el estado de derecho y las libertades hoy dijo algo que todos sabemos pero que lo digan ellos es un asunto de peso realmente no van a seguir haciendo o no van a seguir incluyendo a Nicaragua en las encuestas ¿por qué? vean el tweet que compartieron más temprano este miércoles indicando que ya no van a poner en riesgo a sus encuestadores queremos hacer una declaración pública anunciando que esta es la última ola del Latino Barómetro que aplicaremos ahora no podremos medir Nicaragua por las condiciones porque las condiciones no están dadas no podemos arriesgar a nuestros encuestadores a que sean detenidos imagínense ustedes que clase de terror el que se está enviando desde Nicaragua hacia afuera continúa el tweet añadiendo lo siguiente por primera vez en 28 años no podremos aplicar el estudio en un país Nicaragua en este caso debido al riesgo que implica para los encuestadores cabe señalar que no hay inconveniente para aplicar el estudio ni en Venezuela ni en El Salvador que son países cuestionados por la violación de los derechos humanos y resulta que en Nicaragua amigos y amigas tienen terror de llegar la última encuesta decía las falencias del régimen en temas de educación en temas de en temas de transparencia electoral en temas de gobernabilidad en temas de importancia que le dan los nicaragüenses al votar libremente y esos datos no le gustan a la dictadura entonces dicen latino barómetro mejor no vayamos ahí nos puede salir muy caro ese viaje a Nicaragua que clase de color el que tiene el país por una dictadura criminal como la de Ortega y de Murillo no pierde de ninguna manera la oportunidad de aplastar derechos y salen ahora así como Pedro Castillo ahí andan AMLO ahí andan del Maduro ahí andan pegando ahí andan berreando por el por el Castillo en realidad Castillo no era tan honestamente pues no era tan tan deschavetado porque fíjense bien en las resoluciones de Nicaragua el Perú votaba a favor y siendo castigo el presidente hay que perderlo de vista pero a lo mejor dicen en el fondo está bueno que le haya pasado porque no votaba con nosotros ni era tan loco como nosotros ustedes saben no era de los nuestros pues reclamemos porque hay que decir algo a su favor como a su favor está como a favor de Cristina Fernández de Kirchner están los tiranos que le mandan a decir que bueno pues que es objeto de una persecución política y de la miseria aquí está el mensaje que le mandaron ayer Ortega y Murillo diciendo usted cuenta con la admiración respeto y cariño y nuestra solidaridad por todo lo que ha pasado con usted dice Cristina Fernández de Kirchner que su mandato termina el 23 en diciembre del 2023 y que va a estar en su casa y que la vayan a traer presa ojalá y que la vayan a traer presa dice que no está ni aspirando a la presidencia ni ningún cargo público y que por tanto eso de que la están inhabilitando no le importa quiero ver si en diciembre del 23 va a estar en Argentina esperando o va a tomar un avioncito rápido para Cuba para Venezuela o para Nicaragua para Nicaragua seguramente que es una lo ha convertido en una guarida de delincuentes para protegerlo quiero verla realmente que va a quedarse en diciembre del 23 en Argentina y cierro los comentarios con hoy mañana los secuestrados políticos van a tener visitas o están teniendo visitas de todos los familiares que han pedido verlo incluso los niños es positivo por supuesto que sí no es un favor ni es una dádiva es un derecho que tienen porque primero no debieron de estar privados de libertad y si fuera así tienen derecho a ver a sus familiares pero esto no me suena nada bien ayer un abogado un abogado de los secuestrados políticos me dice Luis les han pedido que le lleven ropa planchadita ropa limpia estamos a la expectativa creían que los podían excarcelar yo con esta llegada de los criminales de la propaganda rusa a Nicaragua estoy oliendo muy mal porque me parece que lo que van a hacer es que los graben con sus familiares alegres bien vestiditos limpitos para decir aquí no hay ninguna tortura en Nicaragua nosotros fuimos aquí vean el video señora señoras y señores de nuevo que es bueno que es correcto que por supuesto y nos alegramos claro que sí pero esta dictadura no da puntada sin hilo olvídense algo se traen aquí está el machote de esta criminal guardia sandinista en la que dice que van a estar recibiendo visitas especiales los dos días y vean ustedes durante el intercambio dice durante estos días las personas en resguardo han podido intercambiar y compartir alimentos con sus esposos con sus madres con sus padres hijos nietos ah bueno entonces ya Alejandrita Miguelito el hijo de su embarahona van a poder verlos pero bueno en el caso del hijo de su embarahona no porque creo que está fuera del país pero bueno no sé qué pasará con Félix Maradiaga y con Alejandrita la hija de Berta y Félix pero bueno es positivo sí qué traen entre manos eso lo vamos a saber después de esta visita porque no dan puntadas sin hilo y ustedes lo saben bien bien vamos a hacer la última pausa y venimos con las caricaturas ya nos vamos cerramos antes de irnos recuerde que BIMARADOF Insurance BIMARADOF Insurance está esperando que usted marque el 305-439-6524 o el 305-336-4811 para que sea asesorado y usted tome la mejor decisión en relación al seguro médico que quiere para usted y su familia donde trabaja BIMARADOF ahí tienen ustedes donde hay licencias en Carolina del Norte en Virginia en la Florida en Ohio en Georgia en Texas los Obamacare que les ofrecen BIMARADOF Insurance están ahí para que los beneficios que le ofrecen sean de gran provecho para usted y para su familia llame inscríbase y que los suyos y usted tengan la mejor cobertura a través de los Oscar seguros el United Hedger Aetna Molina Hedger Cigna ahí tienen todos los los unbetter aquí los tienen ven todos estos están a su disposición llame a BIMARADOF y que sean ellos quienes le asesoren para que tome la mejor decisión su sonrisa recuerde que debe cuidarla ¿no? allá donde en Sweetwater Dental Clinic está ubicado en la 105-00 West Flagler 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para que hagan su cita y lo estén esperando el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo para la endodoncia la extracción de piezas para limpieza dental para sus problemas de apeñamiento de dientes o separación de dientes todo esto lo ven allá en Sweetwater Dental Clinic las caricaturas de hoy son las siguientes comenzamos con la de Caco que este miércoles nos presentó esta dice ahí está la Cristina ¿verdad? con la sentencia de culpabilidad dice che y pensar que nos va a ir peor si ganan mi ley mi ley es un candidato que viene subiendo en las encuestas en Argentina y que parece que va a mandar al carajo a los Fernández Kirchner en el próximo periodo y eso los pone también a temblar esa es la caricatura que hoy ha presentado Caco alrededor de lo que ha ocurrido con esta señora que es una corrupta de primera categoría allá en el país suramericano seguimos con la caricatura de Pedro de Pedro Javier Molina hoy nos presentó esta sus procesos judiciales vean ustedes y está un delincuente ahí con un teléfono y dice que nos mandaron otros tres secuestrados hoy ok compañero si de inmediato a ver vos sacame otras tres de cada una y ahí están las copias de las acusaciones que son exactamente las mismas se sacan fotocopias vean ustedes esa es la caricatura de hoy de Pedro Javier Molina y cerramos con la de Manuel Guillén que este miércoles nos regaló esta dice la criminal extorsión ahora dice Ortega Murillo a propósito de la fotografía y el video de los jóvenes nicaragüenses que están secuestrados en México aparece Ortega apuntando a Nicaragua o a los nicas en Nicaragua y dice ahora vas a vivir en normalidad mientras nos mandan el rescate el rescate de las remesas que les parece difícil duro pero cierto lo que muestran las gráficas de nuestros amigos caricaturistas hemos llegado al final del programa de hoy ha sido más corto que los otros vamos para aquí dar una vuelta con Adé y con André usted va a dar su vuelta donde sus familiares donde sus amigos para compartir con ellos el brindis y la gorra nosotros vamos acá también a dar una vuelta para los altares de la Purísima a pedir lógicamente a la Virgen por la libertad de Nicaragua entera particularmente los secuestrados políticos y la libertad del país completo esa intercesión de la Virgen es más que importante y nosotros tenemos que tenerla presente en este día y mañana que también es el día de la Purísima Concepción de María gracias por habernos acompañado amigos televidentes y oyentes yo les recuerdo siempre que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos los que estamos en el exilio nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de Café Convo es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de Café Convo Son de Abril San Oscar Arnulfo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder oficial yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasará Monseñor Rolando José Álvarez tu pueblo está con vos San Óscar Arnulfo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedir tu consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder celebrar yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz te hizo eco cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus heridas tus heridas y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar de suelta de suelta la verdad de suelta que se ve el peredro de suelta